Cuando todo era nada, era nada, el principio Que es cómo transformar el odio en amor Si nosotros mirábamos en medios masivos de comunicación ¿Cuál creen ustedes que es la emoción que transmiten a diario? Cuando leemos alguna información así en un periódico local O en las revistas de actualidad ¿Qué información nos brindan? ¿Qué energía nos están dando? ¿Qué les parece? ¿Odio o amor? Incluso en las historias de amor tampoco se enfocan en eso Sino más en el chimento, más en a ver qué hizo tal o por cuál Lo cual eso genera una gran distracción Una enorme distracción En los programas anteriores te hablé acerca del poder creador que tenemos Y te hablé sobre el poder de la intención Que la verdadera creación nace de la intención Aunque no creamos que estamos creando Aunque no supongamos que estamos creando Lo hacemos Pero lo hacemos de una manera Digamos, sin control Porque somos esclavos de nuestras emociones Somos esclavos de todo eso que está A la orden del día Para que nosotros lo consumamos masivamente Es hora ya de comenzar a tomar control de lo que estamos pensando Es hora ya de empezar a tomar control de lo que estamos observando De lo que estamos viendo Porque a nivel fundamental Y esto también te lo expliqué En algún otro programa del séptimo palacio Somos energía vibrante Y esa energía vibrante responde mucho a nuestro pensamiento Responde mucho a nuestra interacción Y tenemos una gran conexión Con un mundo superior Un mundo energético superior Te hablé en programas anteriores de El Árbol de la Vida Donde había 10 sefirot Donde la máxima de mayor altura La que se llama la corona Keter Es donde está la energía máxima La energía divina Es el mundo de los nombres de Dios El mundo donde emana esa energía El mundo de la emanación Y nosotros estamos en Malhut Que es la más baja de todo Es el mundo de menor energía De menor vibración Y cuando también te expliqué Desde la ciencia También entendemos la física Perdón, la física no Sino la materia Como una onda de una vibración muy muy lenta También te hablé en la maratón De los chakras De la energía de los chakras Y cómo esa energía Del chakra raíz al chakra corona Va aumentando en sus colores También está codificada esa vibración Mientras más elevamos Al chakra corona Más aumenta la vibración Más aumenta el color Hacia un violeta ¿Se entiende? Y algunos lo representan como blanco Que es la luz completa O sea, vas entendiendo Cómo es que somos creadores Por naturaleza Aunque no lo querramos Y el odio Y el amor Son dos emociones Que bien podrían ser Las dos caras De una misma moneda Y la misma moneda La moneda es nuestra vida cotidiana Tenemos Entablamos relaciones de odio y amor ¿Cuántas veces? ¿Con cuántas personas? Incluso Entre comillas Familiares Es decir Nos une la sangre Nos une la carne Hemos nacido en el mismo núcleo familiar Pero hay una rivalidad Hay un odio y amor Ahí latente ¿Qué significa esto? ¿De dónde viene? ¿Por qué? Sucede esto Y con personas que nunca vimos Y tal vez Wow Nace una relación sumamente profunda En un instante Y se mantiene así ¿Qué hace Que sucedan esas cosas? Bueno, hoy vamos a resolver un poco el misterio No puedo decirte exactamente qué es Pero vamos a Unificar algunas variables Y vamos a Enfocarnos en eso Como para darle un sentido Como ya te decía Somos todos energía Y la energía vibra Y la energía que se parece Resuena Es decir Vibran en concordancia Vibran en simpatía Cuando una vibra La otra también Sin que haya ningún contacto entre ellas Eso se llama Resonancia Eso se llama Vibrar en simpatía Y eso mismo sucede Con las emociones de odio y amor Y como ya sabrás Y si no te lo explico muy brevemente Nuestro cerebro Es una magia De ahorrador de energía Quiere decir que nosotros Aprendemos algo Y nuestro cerebro Lo va a ejecutar Contra viento y marea ¿Por qué? Porque generar un circuito nuevo Generar un hábito nuevo Una costumbre Un pensamiento nuevo Representa Mucho esfuerzo Necesita crear nuevas conexiones Necesita enviar oxígeno A esas conexiones Necesita enviar Neurotransmisores Aminoácidos No Dejémoslo así Que estamos bien Dice el cerebro No Tranqui Sigamos haciendo lo mismo de siempre Que eso ya está creado O sea que Listo Me ahorro todo este trabajo Estoy parafraseando un poco El cerebro Pero es lo que hace No gasta energía Creando información O creando circuitos nuevos Que no necesita Porque ya lo puede hacer Tranquilamente ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros nos volvemos Adictos a nuestros pensamientos Nos volvemos adictos A nuestras emociones Y si nuestros pensamientos Son de odio Rencor Nos gusta mirar Como decía el programa pasado Con ojos así furiosos A la gente A la gente Eso es un hábito Que has aprendido Y eres adicto Eres adicta A esa emoción Pero eso cuesta cambiarla Cuesta cambiarla Desde el consciente Hoy vamos a Cambiarla un poquito Vamos a conectar Con una energía superior Para que nos dé la fuerza Para cambiarla Pero vas comprendiendo Cómo funciona Es decir Que nosotros Ya estamos acostumbrados A Pensar de esa manera Porque lo fuimos aprendiendo En nuestra casa Aunque no miremos la tele Jugábamos ahí En el comedor Mientras la familia Miraba la tele ¿Y qué miraba? Miraba talk shows Noticieros Es decir caos 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 Y como ya sabes El inconsciente Percibe todo lo que sucede Vos estás jugando Muy concentrada Ahí jugando Con tus muñecas Con tus autitos Muy en tu mundo Pero tus oídos Están captando Todo lo que sucede En la televisión Todas esas noticias Lo que hablan tus papás Eso es información Que entra directamente A tu inconsciente Y ahí queda guardada Para toda la vida A menos por supuesto Que trabajemos Con programación neurolingüística Y hagamos Una transformación De todo eso Pero si no está ahí Y no sabemos Qué de todo eso Que fuimos aprendiendo Nos está afectando Verdaderamente Como ya sabemos Puede ser cualquier cosa La relación Que haya hecho Tu mente Entre una situación Actual Y una situación Pasada Es solamente Me lo sabe ella Pero no No sabemos Por qué reaccionamos De tal manera O con odio O con bronca O con rencor Ante una situación Tal vez Tres personas Van a actuar De una Igual manera Pero Su origen Su motivo Fundamental Que no lo sabe Puede ser El más diverso Cada uno De esos inconscientes Elegió algo En particular Para manifestarse De esa manera Y bueno Compañales Ya sabemos Cómo trabajar eso Y aliviar Y aliviar Tus abuelos Tus abuelos Una vida feliz Sin rencores Sin odio ¿Es posible vivir así? Claro que es posible Por supuesto Que es posible Pero todo el mundo Salgo a la calle Se grita Eso es algo Muy muy particular Yo estuve visitando Varias ciudades De Latinoamérica Y la idiosincrasia Argentina Es muy fogosa Lo heredamos De los italianos Por más que somos Más españoles Que en general Pero hay mucha Cultura italiana Y de hablar fuerte Y gritarnos Y vociferar Es muy argentino No sé por qué Pero se nota Y cuando Yo vivo en el interior De Argentina No vivo en Capital Federal Ni en Buenos Aires Y cuando voy ahí Me encuentro con ese mundo Ese caos Y he ido a otras ciudades Grandes Y no pasaba lo mismo Era un caos Pero yo lo sentía Un caos súper relajado Es la percepción que tengo Por haber crecido aquí Tal vez una persona nativa Lo ve súper caótico Para mí era un caos Sumamente tranquilo Paradójicamente Pero es una de las cosas Que más me llamó la atención Pero bueno Volviendo al tema Esas son mis Mis percepciones De la situación Tal vez alguien Se vuelve loco En otra ciudad Para mí Era un caos Súper relax No sé Si puede Si es compatible Bueno Pero para mí lo era Es la mejor manera Que tengo de explicarlo Pero bueno Ante todo ese estímulo Que sucede afuera Más Toda la revolución Que tenemos aquí adentro De todas esas emociones Que están ahí almacenadas Que no sabemos De cuándo Desde nuestra gestación Nuestro Alumbramiento En el parto O nuestros primeros años Está ahí Algo de eso Nos está haciendo actuar Desde el odio Y Bueno No hay nada más Que PNL Para hacerlo En uno de los programas Te enseñé Una técnica del switch Hoy no la vamos a hacer Porque quiero dedicar El segundo bloque A meditar Que es mucho más interesante Pero funciona De la misma manera Hoy vamos a meditar Uno de los nombres De Dios De los 72 nombres Para conectar con esa energía Para transmutar Ese odio En amor Pero vas entendiendo Dónde voy Con esta disertación Es muy interesante Darse cuenta De que Actuar con odio No es natural No es natural Para nuestro ser humano No lo es Es una influencia Una influencia programada Que no están Haciendo actuar Así ¿Por qué? Porque ese odio Genera separación Ese odio Genera miedo Genera Personas Alteradas Y las personas Alteradas Son más fáciles De manipular No hay Mucho más misterio Si mirás No quiero profundizar Con ejemplos Obvios Pero bueno Vamos a mantenernos En general Así de fácil Gente Que odia Es gente Fácilmente manipulable Así de simple Ya lo decían Nosotros que tuvimos Con el tema de Malvinas Las Islas Malvinas Y una de las frases Célebres De Margaret Thatcher Que era la primer ministro Creo que era primer ministro Era Divide y reinarás Divide y reinarás ¿Por qué? Porque planta el odio Entre las personas Y al plantar el odio Se separan las personas Y al separarse Yo puedo reinar Porque yo estoy controlando Ese odio Es algo muy interesante de ver Y eso sucede a diario Y eso sucede a diario En muchos aspectos De nuestra vida Y para terminar este bloque Hay una situación Porque esto es En nuestro plano físico Nuestro plano normal Lo tenés ahí En TV Por cable O abierta 24-7 Todos los días O en los diarios O en internet En los blogs En las páginas De los diarios Está ahí Pero eso es a nivel consciente En un nivel Mucho más inconsciente Y mucho más energético Nosotros ya Estamos de acuerdo En que somos energía Espero Si no Programa número 1 Número 2 Y número 3 Del séptimo palacio Ahí lo explico Magníficamente Voy a hacer un resumen En los programas siguientes Acerca de eso Pero es muchísima información Y ahí está explicada Así que te sugiero Que lo veas Para que entiendas Esto de que hablo A un nivel fundamental Somos energía Una energía Que vibra lentamente Es nuestro cuerpo Nuestra alma vibra Muy elevadamente Y Junto con nosotros Hay entes Espirituales Entes energéticos No corpóreos Con una energía Muy negativa Muy negativa Y esto no es Para asustar a nadie Pero Por ahí andan ¿Y cuál es el problema Con estos entes? Es que tienen una influencia Sobre nosotros Tienen una influencia Psíquica Sobre nosotros Una influencia Por Influencia mental Por telepatía Por más que parezca loco Y este tipo Habla de telepatía Habla de ciencia Física Somos energía La energía Trasciende fronteras Trasciende fronteras Trasciende dimensiones Y una persona Que es susceptible A esas telepatías De estos entes Es mucho más fácil Que actúe desde el odio Es mucho más fácil Que actúe desde el rencor Y conserve ese rencor Además Como ya sabemos Como ya lo expliqué Nuestro cerebro Dice Ya tengo este programa ¿Para qué lo voy a reprogramar? Mantengámoslo en eso Entonces Una persona Con una vibración Un poco alterada Es muy susceptible A esos entes Que te dicen Odia A todos los demás Nuestro cerebro Que se queda cómodo Digo mejor Quedémonos así Para no andar gastando energía Entonces entramos En un loop En un círculo Vicioso Contaminante Que si no nos salimos de ahí Vamos cavando Cada vez más El pozo Y nos vamos enterrando Como sociedad Como humanidad Bien En el próximo bloque Vamos a Terminar de este concepto Y vamos a meditar Para compartir Una pequeña solución Entre todos Y sabemos que Entre todos Somos mucho más Poderosos Bien Pausa Y volvemos En unos minutitos Bien Estamos de vuelta En el séptimo palacio Vamos a Terminar de Hablar de este concepto De cómo transformar El odio y el amor ¿Cómo lo transformamos? Ya sabemos que estamos influidos Ya Concordamos que somos energía Susceptible A influencias externas Y que nuestro cerebro Mientras no le planteemos Una opción mejor Va a permanecer En ese sistema Así que bueno Hoy vamos a Hacer Un impulso Vamos a meditar Para cambiar Esa energía Para vibrar Para vibrar En una energía Superior De una mayor intensidad Y vamos a Transformar Ese odio En amor Vamos a compartir pantalla Y Les muestro Lo que vamos a Ver hoy Este es uno De los 72 Nombres de Dios Que ya Es archiconocido Por ustedes Los que siguen En el séptimo palacio Insisto Les recuerdo Hernan.coach Barra séptimo Ahí pueden contactarme O hernan.coach Barra contactar Pueden escribirme Cualquier duda Pregunta Sugerencia Lo que quieran El número 12 Es este nombre El 12 de los 72 El nombre para transformar El odio En amor Lo que hace Es una transmutación Lo que vamos a hacer Es meditar Para Embebernos De esa energía Transformar Nuestra energía Transmutarla En una energía De amor Y Compartirla Si ya has visto Varios programas Del séptimo palacio Sabemos que estas Energías Son de un plano Muy superior Pero que no las podemos Usar para nosotros Egoístamente Necesitamos Compartirlas Siempre Porque si las usamos Para nosotros Desde el ego No funciona En cambio Si Meditamos Transformamos Nuestra energía Y la compartimos Brindando Ese amor Que vamos a activar Eso genera Una profunda Profunda Transformación Energética Así que vamos a hacerlo Si Como son las meditaciones Muy simple Vamos a Ponernos sentados Con los pies paralelos En el piso Bien apoyados La espalda recta Las manos Sobre las rodillas Con las palmas Hacia arriba Esa es la posición Del mendigo Se llama así Porque vamos a Recibir Esta energía Y lo que vamos a hacer Es visualizarnos En una estrella De David Un maguen De David Un escudo De David Eso es un escudo Protector ¿Para qué? Para nuestra alma Que la vamos a proyectar Como una de luz En su centro ¿Ok? Porque necesitamos Que nuestra alma Salga de nuestro cuerpo Un momento Porque esta energía Es muy Muy poderosa Y nuestro cuerpo Que vibra muy lentamente No es capaz De aguantarla Entonces necesitamos Bajar un poco Su intensidad Que es lo que vamos a hacer Bien Comencemos a meditar Te voy a pedir Que cierres tus ojos Si eres mujer Y estás en tu periodo menstrual Por favor No medites Es una cuestión energética En tu cuerpo Que no le haría bien Así que por favor No lo hagas El resto Que no esté en esa situación Cerramos los ojos Y vamos a comenzar a meditar Respiramos profundamente Por la nariz Y exhalamos Por la boca Una vez más Una vez más Sentimos como vamos Dejando nuestro cuerpo Por un momento Y nos visualizamos Dentro de una estrella De David Tan grande como la habitación En la cual estás Y nos proyectamos Como unas de luz En su centro Una estrella dorada Como el sol Y nos proyectamos Como unas de luz En su centro Y vamos a llamar A otra estrella de David Siempre con los ojos cerrados Que la vamos a poner Enfrente Tan grande Como la nuestra Y vamos a comenzar A llamar A cada una De las letras Estas que te mostré recién Para ir activando Esa energía Para transmutar El odio En amor Que encierra Este nombre Vamos a llamarla La letra G La encendemos La iluminamos Con una velita Si no conoces la letra Abre los ojos Mírala Cierralos Y visualízala Y visualízala En tu mente Llamamos A otra letra G La iluminamos Si no conoces la letra Abre los ojos Mírala Cierralos Y visualízala Y llamamos A la letra AIN EGE AIN Este código Transmuta La energía De odio En amor Y lo que vamos a hacer Cada una de esas letras Tiene un Secreto particular Y vamos a Entrelazar Cada uno De esos secretos En una gran llama central Que sube por el pico superior De la estrella de David Y se va a conectar Con nuestra estrella Y va a penetrar La estrella Va a iluminar Nuestro cerebro Iluminar Nuestro cerebro Baja nuestro corazón Ilumina el corazón Baja el hígado Ilumina el hígado Cerebro Corazón Hígado Iluminados Subimos esa energía El corazón Ilumina el corazón Sube el cerebro Ilumina el cerebro Baja el corazón Sube el cerebro Corazón Cerebro Corazón Cerebro Corazón Cerebro Expulsamos Como millones y millones De chispas de luz Esta energía Que se va a imantar En nuestra alma Aumentando nuestra vibración Y ampliando nuestra capacidad Para recibir Estas energías Y poder transformar El odio Que puede evitar En nosotros El amor Y sentimos Y a medida que aumenta Transmuta Ese odio En amor Y comenzamos Y comenzamos a conectarnos Con esa energía Del amor Que nace De nosotros mismos Como te comenté Estos nombres No pueden ser usados Para nosotros Así que te voy a pedir Que pienses en alguien Que crees Que odias Y Lo pongas En una estrella De hoy Enfrente de ti Y los proyectes Como unas de luz En su centro Visualízalo Enfrente de ti Y con su nombre Pensando en su nombre Repito Una persona Que creas Que odias Y vamos a compartirle Esta energía Simplemente le proyectamos Los millones y millones De chispas de luz Que van a entrar En su estrella Y van a penetrar En su estrella Y va A comenzar A iluminar su cerebro Iluminar su corazón Iluminar su hígado Completamente Mientras millones Y millones De chispas de luz Continúan ingresando En su estrella Y la van Imantando Ampliando Su vibración Ampliando Su capacidad Para recibir Esta energía Y ampliando Su capacidad Para transmutar El odio El amor En sí misma Y ahora Nos vamos a poner Todos en un gran círculo Cada uno En su estrella David Y todos los que estamos Meditando Y vamos a llamar A nuestro planeta Tierra Y lo vamos a poner En el centro Para Compartirle Toda nuestra energía Toda nuestra energía Así que vamos a Pensar en ese Planeta Y le vamos a proyectar Esta luz Completamente Desde nuestro corazón Unas de luz Muy blanco Que nazca de nuestro corazón Y penetra en lo profundo Del planeta Y cree una bruma Muy blanca Que transforma Energías Y se adhiere A las personas Aumentando su vibración Transformando Transmutando Esa energía De odio Que les habita En un amor Que pueden Compartir Y observamos Todas Las siete mil Millones de personas Vibrando En esta energía Transformada Eliminando El odio De sus corazones Aumentando Su vibración Para recibir Cada vez Más amor De su prójimo Y esta energía Tan potente Tan blanca Ahuyenta Elimina De nuestro plano físico Todos esos entes Negativos Que influyen Sobre las personas débiles De carácter Y de mente Con esta energía Transmutada En cada uno De nosotros Aumentamos Ese poder Esa fortaleza Mental Y esa fortaleza De carácter Haciéndonos Inmunes En las influencias Que nos incitan A odiar En cambio Nos mantenemos Firmes En una postura De amor Incondicional Hacia los demás Comenzamos A respirar Profundamente Y abrimos los ojos Bien Esta energía Espero que hayas meditado Espero que hayas Sentido La vibración El aumento De esta vibración Y la transmutación De ese odio En amor Te recomiendo Que hagas estas meditaciones Puedes repetir el programa Las veces que quieras En mi canal de Youtube Estoy haciendo una serie Que se llama Almas de Hispanoamérica Donde medito Cada noche Los 72 nombres de Dios Uno a uno Llamamos por el número 52 Si mal no recuerdo Todavía nos quedan Pero ahí están Todos los nombres Meditados Uno a uno Si sientes Que necesitas Fortalecer tu alma Fortalecer tu energía Interna Te recomiendo Que los mires Los medites Y compartas Esta energía Porque el hecho De compartir Es sumamente poderoso Es sumamente poderoso Así que bueno Hasta aquí el programa Del día de hoy Un programa más Del séptimo palacio Espero que hayas sentido Esa conexión Porque ese nombre Pertenece Al mundo Del séptimo palacio Así que bueno Ya un poco más conectados Un poco más Vibrantes En la energía Del amor Te dejo un abrazo Nos vemos El viernes que viene A las 5 horas De México 7 horas de Argentina Aquí En el séptimo palacio Te dejo un abrazo Hasta la semana que viene ¡Gracias!